Pati festeja con todo la salida de Samira, producción si salvó a Aileen, dania indecisa y se contradice, yo digo que ya debe decidirse si si o si no con Arturo porque parece que si esta jugando con el, golpes entre Diego y Arturo, todo esto y mas. Hola como estas yo soy Roger, bienvenidos en esta noche de eliminacion, noche de sorpresas pero que se cumplio lo que yo te venia diciendo, y es que el dia de hoy vimos la eliminacion de Samira, vimos como de alguna forma el spoiler que yo te habia dicho, la teoria que se habia mencionado en redes, era que la produccion iba a salvar a Aileen, por eso le dieron el sobre, esa era como el anuncio, muchos van a decir, ay es que eso no significa. La produccion ha dejado en claro que eso no significa que se queda, pero se ha quedado, todos los que han recibido el sobre, todos todos en esta temporada se han quedado, ya es un anuncio la verdad, ya es un anuncio de que Aileen se iba a quedar, y muchos mencionan que la produccion si la defendio, y andan diciendo que la proxima semana, la van a querer eliminar tambien, que estaria saliendo la proxima semanita. Pero de que Samira se gano muchos enemigos, al irse contra Patty, la rego, asi de sencillo, al agarrarla contra Patty, la rego Samira, y por eso fue eliminada, ese fue tu error Samira. Si a mi me preguntara, oye cual fue mi error, ese fue tu error, actuar contra Patty, y vimos una Patty que festejo literal agradecido al cielo y dijo, gracias por la eliminacion de Samira. Vemos a una Patty muy feliz, que festeja con todo la salida de Samira, pero tu dime si la produccion defendio a Aileen, o si realmente fue justa esa eliminacion, yo digo que si estuvo raro, pero bueno, tu dime lo que opinas en los comentarios. Otro de los temas que tambien estuvieron haciendo enfasis el dia de hoy, es de Dania con Arturo. ¿Quieres salir afuera? Pues no tengo un compromiso como tal, pero yo estaba saliendo con alguien afuera. Ah vale, pero ya era tu novio. No era mi novio. Yo sali con esa persona y solo salia con esa persona, yo no tenia ojos para nadie mas, pero aqui es diferente, osea yo hubo un momento en el que estaba muy vulnerable, y al final del dia lo intenté, pero pues tambien te das cuenta que pues no. Yo lo podria resumir en que a Dania le gusta que le esten rogando a Arturo, a Dania le gusta tener a alguien que le este haciendo detallitos, que le este diciendo bonita, que le este chuleando las pompis, a Dania le gusta eso. Pero vemos que realmente no lo quiere para algo serio, ella ya dijo mil veces que tiene a alguien afuera, a veces dice que si lo quiere pero que no, a veces dice que no, me di mi pausa. Ya siento que en algunas versiones que cuenta ya se contradice Dania y yo diria ya Dania ya decidete si lo quieres o no lo quieres porque parece, parece que si estas jugando con el. Estas manchando tu imagen, eso te va a afectar mucho de cara a la recta final, asi de sencillo. Yo la verdad veo eso, la verdad veo eso, y siento mal por Arturo, porque aunque sea toxico y todo eso, Dania le sigue dando pie para que siga el de toxico. Si ya le hubiera puesto un freno y lo hubiera alejado, Arturo ya no deberia estar de toxico. Pero entre que si no le acepta los besitos, las notitas, la chule a las pompis, dice ay coqueto. Pues vemos a una Dania que le gusta el jueguito por ahí, pero ya se ve mal, la verdad parece que esta jugando con Arturo. Dime, dime que opinas, si Arturo es toxico pero Dania tambien ya esta jugando, le esta jugando ahi al fuego, al vivo, tu dime lo que opinas. Yo digo que ya debe decidirse, Dania decidete o no, o si o no, ya, asi de sencillo. Y otro de los temas, es que vieron una actitud chistosa con Arturo, cuando estuvo platicando con Diego. Si era un sentimiento que tuve, ya no quiero decir nada, porque ya me dijeron hasta toxico y me dijeron celoso y le... No, pero no te mal viajes. No, 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 la broma me cayo como... así como... Incluso mencionan que Arturo, de seguir asi, puede aventarse a los golpes con Diego, porque la trae con Diego eh. Así de sencillo, antes era Pepe, ahorita es Diego, etc, antes tambien fue Jose, ahorita es Diego. Pero vemos que Arturo como que es territorial. Y muchos mencionan que pareciera que en algún momento, en algún descuido, se puede haber golpes entre Diego y Arturo. Diego nada, los va a recibir seguramente porque el ni se los va a esperar. Pero dime lo que opinas, crees que Arturo sea capaz o no sea capaz. Esperemos que Arturo no llegue a tanto. Pero yo veo eso, yo veo eso que ya estas entero el mismo que es toxico. Entonces, ya Arturo, ya decidete tú también, por amor propio, ya no estés ahí. Ya te dijeron que no, ya, ya, si es sencillo. Así como dicen los videitos ahí en TikTok, trabajar tu persona y ya superar eso que no sucedió. Esa relación que no se dio. Dania ya lo ha dicho muchas veces, ella no lo considera ya, ya no quiere ahí. Pero bueno, dime lo que opinas de esta eliminación de Patty Fest dejando con todo y seguramente Samira afuera va a estar hablando de Patty. Va a estar hablando de materialista como es falsa con Aileen. Y mutuamente ahí se están fingiendo. Y también va a estar diciendo de la relación de Dania con Arturo. Pero eso lo veremos ya en las galas, ¿vale? Me despido, yo soy Rui. Nos vemos en un próximo video mañana en el mañanero. Ahorita toca live ya en TikTok. No te lo pierdas, ya en un ratito comenzamos. Y gracias por todo tu apoyo, ¿vale? Me despido, te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, te quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos mañanita. Mañana en la mañana, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye. Chau.